En el proceso de elección de representantes de los abogados de la matrícula para integrar el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia pone a conocimiento de los interesados que desde este 31 de julio hasta el viernes 4 de agosto de 2023 se encuentra disponible el prepadrón para presentación y sustanciación de tachas y reclamos. Está disponible en formato impreso en la Secretaría General en el noveno piso de la Torre Norte y en las secretarías de los tribunales de turno ordinarios de las distintas circunscripciones judiciales del país y en formato PDF en la página web de la institución. La elección se realizará el sábado 28 de octubre de 2023 desde las 7 hasta las 17 horas en las sedes habilitadas en las distintas circunscripciones judiciales de la República. Los interesados en realizar las tachas y reclamos ante la Corte Suprema de Justicia, así como para la contestación de ambos procesos, deberán seguir algunos pasos que podrán visualizar ingresando a www.pj.gov.py.